Vení, levántate, vení, 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 parate un segundo, parate un segundo, parate un segundo. El brazo del futbolista del Tottenham. No, escúchame, vos no podés saltar así, no se puede. Pero tampoco podés saltar con el brazo acá arriba. No, así no podés saltar. Y no podés saltar con el brazo acá arriba. Pero salta el hombre. Sacó ventaja de que amplía el volumen del brazo. Vos fijate. Salta de acá allá. De acá allá. Sí, salta. Pero ¿cómo querés que salte? Para marcar, mirá, así tenés que saltar, así. Mirá dónde están los brazos, acá atrás. Pero no. Acá atrás. Pero no. ¿Sabés cómo saltó el defensor del Tottenham? Saltó con el brazo acá arriba. Le pegó acá, le pegó en el pecho. Sí, pero después pega en el brazo. Le pegó en el brazo. Hoy el reglamento indica que eso es penal, reglamentariamente es penal. Afanaron el coso al Tottenham. Volvemos, volvemos, volvemos. Volvemos, volvemos. Correcto.